Hola buenas, aquí estoy de nuevo con el juego Grand Criminal Online Un juego muy similar a GTA V, ya lo he dicho en anteriores vídeos Y bueno, en esta ocasión os voy a mostrar los diferentes modos que hay en el juego Si nos vamos aquí a la parte derecha, donde pone play Y le damos a donde salen los muñequitos Pues bueno, tenemos el modo solo Este juego es parecido a GTA V, pues sería eso Sería una especie de GTA V, pero sin nadie jugando online Luego está el modo online, que de momento no se puede jugar con amigos Estaría bien que lo pusieran para así poder realizar las misiones en conjunto O matarse entre amigos De momento pues sí que hay jugadores online, jugadores humanos Que están realizando misiones o jugando al juego en la ciudad mundo abierto Es lo que más mola del juego Luego después tenemos el de Unmatch Bueno pues es una partida todos contra todos A ver quién es el que más bajas hace Y luego tenemos el Goon Game El Goon Game lo podemos encontrar en el mapa Si nos vamos a lo que es el mapa Y... Hace más sim, pues bueno pues Pues estaría Vale, a ver si os lo puedo indicar Bueno, veis ahí, ¿no? Me voy a juntar un poco más Vale, ahí, ¿vale? Bueno, lo buscáis en el mapa Y podéis jugar El Goon Game Que sería algo así como Juego de armas, ¿vale? En principio serían partidas multijugador ¿Vale? De juego de armas Pero sí que en ocasiones Sí que meten algunos bots Ya que el juego está en beta Y bueno pues no hay mucha gente jugando Y en esta ocasión Pues bueno Voy a jugar el modo De Unmatch, ¿vale? En un próximo gameplay Seguramente subiré el Goon Game ¿Vale? Y vamos así, ¿no? Vamos por parte El juego solo No lo he subido todavía Pero bueno En principio es básicamente el online Solo que no hay jugadores jugando en línea ¿Vale? Bueno, vamos al de Unmatch El de Unmatch sí que de momento Bueno Pues tenemos que entrar directamente desde ahí ¿Vale? En principio ya lo tengo seleccionado Y bueno Pues antes de jugar la partida Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas al canal Y actives la campanita Para estar al corriente De los nuevos videos de Unplay Videotutoriales Trucos y consejos Que vaya subiendo al canal De los mejores juegos Para dispositivos móviles Gran criminal online Es un juego que promete bastante Bueno Me están tardando las actualizaciones Espero que sean buenas ¿Vale? Porque bueno Pues el juego Yo le voy echando unas partidillas Ya que me recuerda Mucho al GTA V Y bueno Pues tenerlo en el móvil Pues está bastante entretenido ¿Vale? El juego lo podéis descargar De tiendas alternativas A la Play Store Ya que de momento No está disponible En la Play Store Para ningún país Y alguno me ha preguntado Ah, en mi país no está Bueno Yo lo tengo Y en mi país tampoco está Porque lo he descargado De otra tienda ¿Vale? Donde está la Tap Tap Up to Down Y bueno Por ahí hay alguna más ¿Vale? Vamos allá Vamos allá Con el Gameplay Vale Pues tengo seleccionado Lo que es La partida Deathmatch Y vamos a jugar Hay que esperar Algunos segundos Voy a pasarlo rápido Vale Empieza la partida Vamos a ver Vamos a coger munición O algún arma Un chaleco Nos va a venir bien Allá tengo chaleco Más munición ¿Qué armas tengo? Solo la pistolita ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver Qué podemos hacer Con la pistolita Vamos a ver Si se mató a este ¿Vale? Ha sido bastante fácil Matar a este No sé si Mira, un arma Vale Con este arma Parece que no hay mucha gente Jugando Sí, mira Aquí hay dos Que se están matando Voy a ir a por este Que tiene chaleco Y luego voy a ir a por el otro Que me mata a este Bien, bien Bueno Realmente es bastante fácil No sé si es que hay que subir de nivel He cogido un nuevo arma Pero bueno Con esta me las apaño bastante bien Vale Vamos a ver Porque en principio Esto es Una clasificación Va por tiempo Parece Ya ves Tantas bajas haces Vale Debo cinco Cinco bajas ya Seis Hola Me han matado Esta vez me han matado Bueno Pues parece que Fui un tope De kills Que no me había dado cuenta Yo Bien Dos siete Sale con Mira, mira, mira Este arma Esto revienta un montón Esta Yo creo que es la que me revienta Eh, que me matan Estoy bastante Tocado Llevo once bajas Estoy bastante tocado Vamos a ver Mira, mira, mira Aquí hay un Esto Bueno Es una especie de Call of Duty Mobile No, pero en pequeño Mira Los barriles Pues explotan Vale Está bien Porque si hay alguno cerca Pues te lo puedes cargar Vamos a ver Que llevo doce Kills No, no sé Quien es el líder Ah, sí Mira Voy primero Vale Si le damos ahí Donde salen los marcadores Vamos a ver En la clasificación Está bien Vale Lo que pasa es que Sí que es bastante sencillo Vale Y es bastante fácil Yo no estoy seguro De que sean Todos jugadores reales Es muy probable Que la mayoría Ahora están Pues este me ha matado Sería un bot Lo que tú quieras Pero este me ha matado Vale Seguimos Vamos a ver Si hay chaleco Me está disparando Me ha matado Vale Llevo quince bajas Dieciséis Donde hay más gente Mirando en el mapa Donde hay tres Vale Vamos por aquí Donde hay varios Vale Vale Los controles Son un poco Un poco difíciles De controlar Vale Estaría bien Que se podría Configurar Lo que es el HUD Vale Vamos a ver Este arma Este está bien A ver Ahí hay uno Me mata Me mata No Lo mato yo Bien Recargo Llevo dieciocho bajas Están todos aquí Conchaleco 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 19 bajas Quedan 25 segundos A ver Que me matan Me mataron Me mataron Porque estaba cambiando de arma Y bueno Esto se acaba ya Vale 20 bajas Vale 21 He conseguido Vale Bueno Conseguimos algo de experiencia Y algunos dólares Vale Salgo yo Como mejor 21 bajas Pero bueno Tenía pinta De que La mayoría eran Jugadores Bot Vale Bueno Ahí hay uno Que es nivel 15 También Que bueno A lo mejor No era bot Vale Y el nivel 9 Puede que tampoco Fuera bot Pero los demás O eran muy malos Y podéis ver Que bueno Ganas algo de experiencia Y ganas algunos dólares Y quedas en primera posición Vale Pues esto es todo En un próximo gameplay Jugaré el juego de armas Vale Y luego pues ya No sé si me quedará Jugar solo Sería este de aquí Vale Pero bueno Básicamente lo mismo Que el online Así que No sé si llegaré a subir Un gameplay Que lo llame Jugar solo Bueno pues esto es todo Y hasta el próximo gameplay Hasta otra